¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este momento estoy en la ciudad de Medellín con una lluvia increíble. Es primera vez en muchos años que el último día del año llueve de una manera tan vehemente. Sin embargo, yo amo la lluvia, me encanta porque me parece que es una manera no solo de limpiar la atmósfera, la ciudad, sino de limpiar emociones, de limpiar muchísimas cosas. Bueno, el día de hoy deseo para todos de todo corazón un feliz y próspero año 2020. Estoy haciendo este video con el fin de hacer para ustedes una mesa radiónica para el cierre del año. Todos sabemos que en el cerrar de un año queremos dejar atrás todas aquellas cosas que nos molestan, que nos cierren, que nos duelen, cerrar capítulos y abrir un nuevo capítulo en el año venidero. Les había dicho en algún video que el año 2020 suma 4. Quiere decir que ese número 4 hay que sumarlo al número de nuestra fecha de nacimiento, que suma nuestra fecha de nacimiento con el fin de reducirlo a un dígito y con eso sabemos cómo nos va a ir este nuevo año o por lo menos cuáles son las prioridades a todo nivel. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a hacer una mesa radiónica que nos ayude a cerrar todos aquellos capítulos que no hemos podido cerrar. Además de que quienes ya han comprado mi mesa radiónica van a mirar de manera directa hacer un proceso, un proceso de año nuevo, que es una cosa súper importante, de cómo cerrar un ciclo anual con la mesa radiónica, que además muchas personas que la han adquirido me han dicho que con muchísimo buen resultado han visto todos los procesos que están ejecutando con ella. Bueno, aquí la tengo, aquí la tengo, vamos a trabajar, a trabajar con la mesa. En el día de hoy, como mi mesa es una mesa angélica, es una mesa que tiene metatrón, que tiene el cubo de metatrón para hacer los procesos, tiene también el merca va también aquí y tiene los rayos de los siete arcángeles. Quiere decir que hoy vamos a trabajar un proceso bonito con el fin de... Disculpenme, aunque está haciendo hoy tanto frío, está haciendo un frío terrible. Tengo muchísimo calor aquí donde estoy. Mi apartamento es caliente, a pesar de que el día está un poco frío y está lloviznando en este momento. Bueno, entonces voy a trabajar con la mesa para quienes quieran unirse energéticamente con la mente, con la imaginación y en oración para que puedan cerrar su ciclo energético hoy con el cierre del año 2019. Cerrar sobre todo todas aquellas cosas que son negativas, nocivas en nuestra vida, aquellas cosas que no queremos más. Entonces les sugiero que en este momento hagan, si les toca parar el video háganlo, hagan una lista de esas cosas que quieren cerrar. Esa lista de cosas que quieren cerrar puede incluir temas de salud, puede incluir temas de cosas emocionales, tóxicas, nocivas y que no queremos más en nuestra vida. Porque a veces los seres humanos no tenemos como la valentía de cortar una relación tóxica, como esa fuerza para eliminar y dejar de estar con la persona que nos hace tanto daño. Mientras uno está viviendo una relación tóxica o negativa, las cosas económicas no fluyen, para que lo sepan. ¿Por qué? Porque esa relación nos roba demasiada energía, esas personas nos roban demasiada energía, sea porque constantemente estamos pensando en ellos, en lo que nos hicieron, etcétera, etcétera. Con los temas de salud, pues esto es buenísimo y a veces esas relaciones tóxicas también nos van guinando la salud. Entonces esta mesa va a servir para cerrar capítulos, para que tengamos el valor de hacerlo. Le vamos a pedir a los ángeles, a Metatron en especial, vamos a hacer una invocación especial, para que los ángeles nos ayuden y nos asistan durante esta mesa radiónica, para que todos podamos cerrar esos capítulos negativos, todas esas oscuridades que tenemos en nuestra vida, para que nos ayuden a perdonar. Hay cosas que no cerramos fácilmente porque nos han herido demasiado, porque hay personas que nos han herido demasiado y uno dentro de su dignidad de ser parte de Dios, uno como somos Dios, somos una parte de Él, no merecemos que nos traten con indignidad, el maltrato a cualquier nivel psicológico, verbal, de cualquier orden, y eso lo lacerá mucho a uno y además nos hace como guardar rencores porque es que uno no perdona el maltrato y si alguien no le pide perdón a uno de la manera más correcta frente a una afrenta, frente a un insulto, frente a lo que sea, uno se siente muy dolido. Entonces vamos a pedirle a los arcángeles que por favor nos ayuden a cerrar esos capítulos de oscuridad, de emociones y de heridas, de dolor, de pena, perdón, de angustia, y nos ayuden a perdonar, olvidar y soltarnos porque si hoy se liberan, el próximo año va a ser maravilloso, eso se los garantizo, desde el punto de vista económico, emocional, espiritual, a todo nivel, es muy importante que cerremos todos estos capítulos. Así es que esta va a ser una mesa que inicialmente lo que vamos a hacer es cerrar todas esas oscuridades. Así es que cojo mi péndulo. Ah bueno, primero vamos a hacer una oración. Voy a hacer una oración que no tiene nada que ver con cosas de orden, de oscuridad y de cosas negativas, ni nada de eso. Yo siempre hago una oración muy sentida cuando voy a abrir una mesa radiónica. En el día de hoy la voy a hacer también. Entonces, las personas que no les interese estar, que no les guste la oración, que no les guste lo que sea, que porque hay personas que le dicen a uno, no, es que abrieron un portal, que peligro, que nos va a pasar, no sé qué. Con esto no pasa absolutamente nada porque es que además esta mesa es angélica. Y solamente los arcángeles pueden acceder a ella y acceder a las personas que con ella trabajan para su sanación. ¿Ok? Entonces, y quien no esté de acuerdo, por favor, entonces salga y vea otros videos, vea otras cosas. Bueno, voy a hacer la oración para iniciar la mesa radiónica. Si tú quieres participar, participa con tu imaginación, con el corazón, visualízate haciendo todo el proceso. He visto muchos, para quienes a veces preguntan, pero es que usted la hizo en una fecha y yo la voy a hacer en otra fecha. Yo la voy a hacer, por ejemplo, el 8 de enero o la voy a hacer cualquier otro día. La pueden hacer inclusive y repetirle la mesa de cierre del año 2019, pero no importa. Se puede hacer cualquier día y repetir y repetir si quieres cerrar capítulos y si quieres tener ayuda de los ángeles. Bueno, voy a hacer la oración. Abrimos este portal de luz, solo a la luz, solo a la luz. Invocamos a los 48 consejos supremos de luz, punto focal del sol. Invocamos a todas las huestes, angelinas y arcangelinas y a los maestros hacia la quinta dimensión para que nos ayuden, nos asistan y nos iluminen mientras dura esta mesa radiógica, así sea. Hay una luz que a todas las luces ilumina. Hay un poder que a todos los poderes domina. Hay una inteligencia infinita que todas las cosas coordina. Hay una justicia divina que todo lo equilibra y lo compensa. Hay una divina presencia que en todas las cosas buye. Atman, el dador de la vida. Budi, el alma espiritual del hombre. Manás, la razón superior que instruye. Tres en uno y uno en tres. Trinidad perfecta. Luz, conciencia y vida verdadera, así sea. Queda abierto el portal de luz para que los ángeles y arcángeles, metatrón y todos los siete arcángeles puedan acceder a esta mesa radiónica para hacer sanación de todas aquellas personas. Me incluyo en ella, por supuesto. Es mi mesa radiónica del fin de año para que todas aquellas personas que quieran acceder puedan hacerlo. En este momento quiero mirar en qué porcentaje está nuestra oscuridad. Con todos los temas de falta de perdón. Yo en estos días les decía que trabajemos mucho. Oponopono, llama violeta transmutadora. Está en 15. Está el tico, el porcentaje. Así es que en este momento quiero pedirle al arcángel Sarkiel de la llama violeta transmutadora que nos ayude a transmutar toda la mala energía, la oscuridad, las faltas de perdón que tenemos que ejecutar en nuestra vida. Cada uno ya tiene su lista. En este momento sabe qué es lo que tiene que perdonar. Como estamos trabajando, llama violeta transmutadora. Vamos a visualizar la persona o personas a quienes necesitamos perdonar o pedir perdón. Y vamos a decir, perdóname, lo siento, te amo, gracias. 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 Arcángel Sarkiel ayuda a todas aquellas personas que necesitamos otorgar un perdón y pedir el perdón a otras personas para que por favor nos sea otorgado el perdón de esas historias dolorosas. Yo, en mi caso, perdóname, perdóname, perdóname a todas aquellas personas que me han ofendido, que me han maltratado, que me han ultrajado, que me han hecho tanto daño, que me han humillado. Porque no crean, porque por qué no creaslo, porque yo también pasé por muchas, entonces aquí estamos, otorgándose perdón. Visualícense violeta, 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 visualicen la persona violeta, envuelta en un color violeta intenso. visualicen la pulsa, 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 visualicen los rodeados de llama violeta, quemándose en la llama violeta estas personas que nos han hecho tanto daño, que nos han humillado, que nos han ultrado, que nos han tratado mal, pulsa, 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 pulsa. Vamos a parar un momento. Voy a mirar en qué porcentaje está ese malestar, que es el que estamos trabajando, en qué porcentaje se encuentra en este momento con esas personas. Ya está en un 30%. Vamos a trabajar otro poquito porque esta parte de la limpieza es básica, básica. Así es que, Arcángel Sarkiel, estoy tocando con el péndulo el sello del Arcángel Sarkiel, que es muy poderoso. De ahí la energía para venir a transmutar aquí en el cubo de Metatron. Para todos los que tienen la mesa, si quieren, trabajenla simultáneamente conmigo. Voy a mirar ya nuevamente Acá en el mercado es donde miro Porque ahí es donde está la tabla de porcentajes En qué porcentaje quedó ese resentimiento Ya llegó a cero Quiere decir que ya trabajamos llama violeta Trabamos con el arcángel Sarkiel Y ahora vamos a trabajar otro arcángel Por desgracia hay muchas personas A quienes les han hecho brujería Les han hecho brujería Entonces en este momento Sepamos o no quién nos la ha hecho Vamos a perdonar a todas las personas Que nos han hecho brujería Y para ello le vamos a pedir al arcángel Miguel Que interpenga y limpie todas esas brujerías Estoy tocando el sello azul del arcángel Gabriel Eh, perdón Del arcángel Miguel, disculpenme Del arcángel Miguel El sello azul Y vamos a pedirle al arcángel Miguel Que por favor A través de este cubo del arcángel Metatron Que es el jefe de todos los arcángeles En su momento se llamó Rasiel Pero ya es Metatron Y en algún momento fue Enoch Eso es una larga historia Ahora vamos a ir Quienes quieran investigarla Es una maravilla que estudian un poco de angeología Vamos a ir a que el arcángel Miguel Nos purifique de toda brujería Hechicería, amarre Sombra de oscuridad y inmundicia Que se encuentren todas las personas Trabajos hechos con fotos, con muñecos Trabajos hechos con alimentos Introducidos en las personas A través de esta mesa van a vomitar Todo lo que tengan Van a eliminar o van a deponer toda oscuridad Que les hayan puesto a través de comida De porquerías Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Expulsamos entierros, expulsamos muñecos Expulsamos toda clase de inmundicias Que nos hayan puesto trabajos hechos con velones Negros Trabajos hechos con toda clase de porquería Sale de nuestro cuerpo Sale de nuestro ser Sale de nuestra energía Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa siento ganas de vomitar, pulsa, 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 elimina, elimina, elimina el bebedizo, elimina el bebedizo, expulsa el bebedizo, expulsa el bebedizo, expulsa el bebedizo, expulsa el trabajo, sale de tu cuerpo astral el entierro que te han hecho, se rompe todo vínculo con ese entierro donde quiera que esté enterrado, se rompe, 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 pulsa, 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 gracias Arcángel Miguel, gracias Arcángel Miguel, porque está rompiendo todos los trabajos de inmundicia y porquería puestos en todas las personas, gracias, gracias, gracias. Y le decimos también a esas personas, perdóname, lo siento, te amo, gracias, perdóname, lo siento, te amo, gracias, perdóname, lo siento, te amo, gracias. Yo me voy sintiendo como, perdóname, lo siento, te amo, gracias, perdóname, lo siento, te amo, gracias. Estuvo fuerte esta parte, demasiado fuerte. Vamos a mirar en qué porcentaje quedaron las brujerías, hechizos y amarres y porquerías. Está en el cero ya. Ya bajaron a cero. ¡Qué cosa tan fuerte! Dios mío. Ahora vamos a trabajar con el Arcángel Rafael del sello verde, del rayo verde para sanación. Quiero que toda persona que tenga enfermedades, ponga las enfermedades en este trabajo de mesa radiónica. Cualquier tipo de enfermedad, por grave que sea, se puede sanar con esta mesa radiónica. Se puede sanar perfectamente. Esta mesa es muy poderosa. Los Arcángeles son muy poderosos y he visto muchos milagros de sanación a través de esta mesa radiónica. Así es que en este instante entrega toda la intención de tu sanación al Arcángel Rafael que nos visita precisamente en este momento. Y vamos a sanar, a depurar esos cuerpos enfermos. Vamos a depurar tu cuerpo enfermo. Vamos a depurar, a depurar. Pulsa, 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 pulsa. Pulsa, pulsa, pulsa. Cualquiera que sea tu enfermedad. Pulsa, 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 pulsa. Esa enfermedad sale de tu cuerpo en este momento, en este preciso instante. Te abandona esa enfermedad. Pulsa, 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 pulsa. Pulsa, 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 pulsa. Amado Rafael, acude y sana nuestros cuerpos. Sámanos, sananos, libera nuestro cuerpo de toda enfermedad, de todo ese equilibrio energético. Pulsa, 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 pulsa. Sale toda toxicidad de tu cuerpo, sale toda inmundicia, toda enfermedad. Te abandona en este momento toda enfermedad desde el punto de vista áurico, energético y físico. Sale toda enfermedad. Pulsa, 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 pulsa. Y se obra el milagro. pulsa, 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 sana, 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 dile a tu cuerpo, perdóname, lo siento, te amo, gracias, perdóname, lo siento, te amo, gracias, perdóname, lo siento, te amo, gracias, Toda enfermedad es producto del mal uso que le hemos dado al cuerpo físico, producto de los excesos, producto de la falta de conocimiento, producto de la mala alimentación, producto de las malas conductas. Así es que Arcángel Rafael, por favor, elimina toda oscuridad, toda ignorancia, elimina en nosotros todo, absolutamente todo, toda enfermedad. Pulsa, 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 pulsa. Ahora quiero saber en qué porcentaje puede estar en esta enfermedad, también ha llegado a cero. Miren, si están enfermos o si tienen brujería, esta mesa la van a repetir por 21 días, no importa que sea la mesa de cierre de año nuevo. Bueno, ya trabajamos con el arcángel Sanquiel, con el arcángel Miguel y con el arcángel Rafael. Ahora vamos a trabajar el rayo dorado con el arcángel Jofiel. A ver, yo sé que hay personas que tienen algunos niveles de estancamiento. De hecho, el trabajo con el arcángel Rafael, con salud, también se puede para mejorar la economía. Pero hoy vamos a trabajar con Jofiel, que es el arcángel del rayo amarillo. Vamos a pedirle al arcángel Jofiel que, por favor, activen nosotros los ingresos para pago de deudas, para que nosotros podamos pagar las deudas y para que nos paguen las deudas. Entonces, el tema de venta de propiedades lo vamos a trabajar enseguida con otro arcángel. Pero por ahora este es para que nos paguen deudas, para pagar deudas, para recibir nuevos y mejores ingresos, para activar los negocios que tenga cada uno. Vamos a activar ese negocio. Así es que vamos a pedirle al arcángel Jofiel que, por favor, esté con nosotros, con su rayo. Y vamos a activar. Activa tu negocio. Visualízalo. Visualízalo. Visualiza que vas a pagar todas esas deudas. Visualiza los fajos de billetes en cantidad en tu negocio. Visualiza los polza, 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 polza. Pulsa, pulsa, pulsa. ¡Pulsa, pulsa, 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 pulsa! pulsa, 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 los bajos de billetes en mi negocio, huelo los billetes, el dinero tiene un olor peculiar, sientan ese olor, por favor, pulsa, 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 así es, está llegando la prosperidad a tu vida, estás lleno de dinero, hueles el dinero, tienes bajos en tus manos en este preciso instante, pulsa, 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 pulsa. Ahora, uy, me estoy muriendo el calor, es que esto, este portal y esta mesa liberan muchísima energía. Bueno, ahora voy a mirar en qué porcentaje está esa llegada de dinero. Llegó al 100%, maravilloso, llegó al 100%. Mira, así que es todo tuyo, todo ese dinero que programaste. Bueno, vamos ahora a trabajar con el arcángel Chamuel, porque también necesitamos amor, ¿cierto? Todos necesitamos amor, entonces vamos a trabajar con Chamuel, que es el regente del rayo rosa, pero además quiero que ese rosa lo vean como un fucsia demasiado fuerte, es un rosa fuerte, intenso. Vamos a coger, a invocar al arcángel Chamuel, como ya nos hicimos limpieza con el rayo violeta de Tadquiel, con el rayo de Miguel, entonces, bueno, yo creo que no haya necesidad de limpiar más. Entonces, vamos a activar el amor en la vida de cada uno, ese amor conveniente, ese amor que sí es nuestro, el amor sin mentiras, el amor que no nos engaña, el amor que no nos dice falsedades, el que nos demuestran con hechos. Ese es el amor que vamos a activar aquí. pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 Visualicemos llegar una persona que nos ama muchísimo, veamoslo en nuestra vida, veamoslo para nosotros realmente, que esté por y para nosotros, pulsa, 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 el amor a veces, hay personas que exigen demasiado, que tiene que ser pues el modelo de pasarela, no, el todo es que te amen, el todo es que te lo demuestren, el todo es que sea un ser bueno, con el corazón grande, pulsa, 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 y que Dios libere para nosotros, Ese amor que sea libre del egoísmo, del entorno, libre de toda oscuridad Pulsa, 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 amado Arcángel Chamuel Ayúdanos a que este amor que nos llegue sea Visualicémonos bañados en el rayo rosa Visualicémonos fucsia, fucsia, fucsia Que es el color más intenso del rosa Fucsia, fucsia, fucsia Visualicémonos así totalmente Fucsia, pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Vamos a mirar el porcentaje En que nos puede haber quedado esa Bueno, está señalando ya el 100% Vamos muy bien Bueno, ahora Vamos, perdóname un segundito Miro algo Vamos ahora a trabajar Con el arcángel Gabriel El arcángel Gabriel es este sello En la mesa es el sello negro Pero en realidad el rige el rayo blanco No es que tenga ningún nivel de oscuridad Nada Simplemente el sello de él es así Pero el rige el rayo blanco Vamos a invocar el arcángel Gabriel Para que nos traiga todas las mejores noticias en este año 2020 Para que nos inspire el conocimiento Para que nos inspire la creatividad La capacidad creadora Para que nos traiga lo mejor que nos pueda Su rayo Nos de pureza Nos de Nos aumente la fe Por ejemplo Nos aumente la Todo lo Todo que nos dé El arcángel Gabriel Todo lo que su rayo De bueno nos pueda otorgar Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Vamos a ver hasta donde nos llegó la energía con el arcángel Gabriel Este arcángel Este arcángel tiene una particularidad muy bonita Y es que activa en nosotros la verdad Entonces en nuestra vida se hace la verdad Y en nuestra vida Y aprendemos a decir la verdad con tranquilidad Y sin pesos encima Y activa en los demás hacia nosotros la verdad Entonces vamos a activar otro poquito Otro poquito Vamos a activar Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Tráiganos por favor arcángel Gabriel La verdad de nuestra vida Que nuestra vida sea luz, sea verdad Que tengamos una normatividad de vida ética Ética, real, verdadera Pulsa, 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 pulsa Porque si vivimos sobre la ética Vivimos sobre la verdad Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa Pulsa, 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 pulsa que en el cielo, bueno, habíamos dicho, bueno, hay un elemento, hay un elemento que en nuestra vida, todos queremos tener. Todos queremos poseer ese elemento, perdóname, que es que estoy enviando unos mensajes con relación a temas de trabajo que son de carácter urgente. Bueno, ahora sí, nos falta un solo rayo, nos falta el rayo oro rubí del arcángel Uriel. Ese rayo oro rubí maneja todo lo que tiene que ver con riqueza y con fama. Entonces, así es que vamos a activarlo. Ese es el último regalo, pues ya hemos trabajado todo lo que sea procesos de oscuridad, de eliminación, de todo. Y tiene todo que ver con la fe también, así es que, bueno, activemos esos temas de riqueza. Entonces, eso incluye ganar loterías, ganar chances, no sé cómo lo llaman en México, en Argentina, en todas partes. Vamos a activar esas posibilidades de ganancias ocasionales. Y fuera de eso, pues sí, activar en nuestra vida la energía de la riqueza, porque no todos merecemos tener unos niveles de vida mejores. Así es que vamos a activarlo. Vamos a pedirle de arcángel Uriel, así se llama nuestro querido arcángel. Vamos a activar su rayo oro rubí en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro hábitat, en nuestro negocio. Pulsa, 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 pulsa todas las ganancias ocasionales que podamos tener, ganarnos chance, ganarnos lotería, ganarnos todo, que toda oportunidad que llegue a nuestras manos positiva y de ganancias sea para nosotros. Gracias, 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 gracias. Pulsa, 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 pulsa. Muy bien. Vamos a mirar en qué porcentaje quedaron esas posibles ganancias ocasionales para nosotros. Bueno, quedó en 100 también. Ahora, y como regente de esta mesa radiónica, a ver que ya me he acomodo un poco mejor. Como regente de esta mesa radiónica, vamos a tocar con Metatron como tal. No podemos ignorarlo. Es una mesa de ángeles y arcángeles y el arcángel Metatron que en algún momento fue Rasiel, el defensor máximo de todo el conocimiento de Dios, el que siempre está a la derecha en el trono de Dios, el arcángel que es el jefe de todos los arcángeles y de todos los seres de luz del cielo, ángeles, arcángeles y todo eso, pues lo vamos a invocar a él en particular para que nos active ese cubo de Metatron, para que nos llene de su divina luz, para que nos llene de toda la energía que necesitamos para que este año 2020 sea muy, pero muy exitoso. para todos. Así es que invoco en este momento el arcángel Metatron para que para todos nos sea otorgada su divina energía, para que nos otorgue la bendición de Dios, para que nos acerque al trono del Señor, para que seamos bendecidos con toda la energía máxima del arcángel Metatron y de todos sus siete rayos y sus siete arcángeles, para que nos sea otorgada la luz. Gracias, 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 Arcángel Metatron. Pulsa, 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 y que no sea activado en todo nuestro ADN este cubo de Metatron. Pulsa, 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 pulsa. Gracias amados arcángeles Voy a mirar en qué porcentaje Nos quedó activada esta energía Del cubo de Metatron Que en él está absolutamente También el mercado Nos quedó en el 100% Bueno, esta ha sido La mesa radiónica Más importante del año Con esta mesa Te quiero dar Mi regalo de reyes Mi regalo de navidad Porque esta mesa Es una mesa muy Pero muy poderosa Recuerden todos aquellos Que la quieran adquirir Se comunican conmigo En la parte de abajo Les dejo el número telefónico Solamente Consignan 50 dólares Y se les envía en PDF El arte de la mesa Para que lo manden a imprimir Y lo coloquen Así como está esta en una tablita Lo colocan en una tablita Ya agradecemos En este momento voy a cerrar el portal Agradezco a todos los ángeles y arcángeles Miguel, Rafael, Sarquiel, Jofiel, Uriel Chamuel y Gabriel Y agradezco a Metatron A todos los ángeles y arcángeles y seres de luz Que nos asistieron En esta mesa A los maestros de la quinta dimensión Que invoqué también Y agradecemos a todos Su ayuda, su intervención Y cierro amorosamente este portal Sea, sea, sea Queda cerrado el portal en este momento Quiero decirles a todos Que les tengo un cariño enorme a todos Estoy profundamente agradecida De que vean mis videos De alguna manera uno se vuelve como parte Todos ustedes son parte de uno Es una cosa muy bonita Es una relación muy linda Los quiero mucho He hecho esta mesa con el mayor amor por todos Para que todos cumplan todos sus objetivos a todo nivel Gracias, gracias Estamos en conexión Gracias, gracias Gracias.